buenas tardes bien de la labor y quieto un concurso que empiezo a hacerlo hoy hoy es sábado septiembre 9 lo voy a hacer por dos semanas voy a regalar esta caja de cupones que la estoy haciendo ahora mismo aquí hay de todo de todo hay pili hay de los que arrancan la tienda estos son los pili hay manufacturado hay de todo aquí hay de todo hay de comida hay de bebé hay de detergente hay de champú aquí está de cosas escolares hay de todo hay de animales hay de perritos hay cupones buenísimo de navaja de perritos estos son que vienen dentro de las bolsas del producto vienen de todos los que te arrancan las tiendas también viene de diapers hay de guay hay de coca-cola de doctor paper de hot software hay de todo aquí hay de todo miren hay de todo hay de pili hay de todo no voy a sacar lo que es lo que hay porque yo lo tiro ahí mira esto es de la coca-cola de pexi hay de todo ok hay de la semana hay de todo lo único que tienen que hacer es ir a la página e ir al vídeo al vídeo por favor al vídeo del concurso de este de la caja de regalos de cupones quiero concursar lo voy a hacer por dos semanas tiene que estar suscrita a mi canal si está no está suscrita a mi canal lamentablemente no va no va a funcionar tiene que estar suscrita a mi canal esa es una de las reglas voy a hacer que por lo menos dos personas voy a dividir esta caja por dos personas porque voy a seguir cortando que eso lo que estoy haciendo lo que yo no uso los estoy tirando aquí ok a sólo voy a dividir por dos personas la primera y segunda más nada no voy a sacar más de dos personas tienes que ir al canal tiene que suscribirte y tienes que decir quiero concursar lo voy a hacer por dos semanas porque yo tengo tantos cupones como vuelvo le digo que yo a veces yo no los uso ok esto es de todo esto aquí hay de todo miren aquí es de todo no los divido yo los zumbó ahí los corto lo que yo no use y los zumbó ahí a eso si te ganas la que gane gane lo voy a dividir para dos personas y lo que te llevaste te llevaste hay este manufacturado hay este printables mira de estos printables también hay 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 de glade hay hasta los del huracán que me han mandado ustedes las de puerto rico que yo no los he podido usar aquí los zumbí aquí para que se los gane a ver si tratan y los pueden usar hay de cbs miren hay de cbs esto es de cbs hay de hay de walgreens que es esto miren están estos los de nostrogina mire que mucho ok metí este paquete de cupón de estos de walgreens pero adentro tiene cupones y esto está hasta el 2013 que hay de vitaminas ahí ok está esto aquí más metí también los de la revista de magazine de cbs que está aquí también ok voy a seguir cortando voy a seguir esté poniendo más cuponcito para aquellas personas que se le hace difícil a cuponial que no tengan cupones miren esto una de las maneras miren de queso hay de los holy moly guacamole miren que lo voy a hacer por dos semanas porque hay par de cuponcito que yo me puse a verificarlo y aspiran a final de mes del 31 veste pide el 30 so por eso que lo voy a hacer por dos semanas para que no se tarde mucho para que ustedes puedan aprovechar esos cuponcito ok vieron eso voy a sacar dos personas espero que la ganadora me contaste le voy a dar un solo día estaba dando tres días por un solo día la persona que salga voy a usar class tool y voy a hacer voy a sacarlo según la persona salga en la máquina de fruta ok así es la manera que voy a sacar el concurso espero que tengan suerte y el concurso empieza ahora que pasen un bonito día y a concursar si ha dicho como lo vuelvo le digo esto no se queda aquí y la cosa se pone mejor si cupones en lo más que yo tengo y a veces no los uso son empiecen a concursar que pasen un bonito día tienes que suscribirte mi canal quiero concursar todos los días por dos semanas este sábado no el que viene saco la caja que esta caja ok mañana todos los domingos voy a sacar cinco personas que le voy a regalar cupones eso es otro concurso aparte que yo lo hago de mi parte que pasen un bonito día esta es labor y cual